Que precioso es pronunciar tu nombre Hoy que ausente me encuentro de ti Si a lo lejos pudiera besarte Hablarte y contemplarte, mujer angelical Si a lo lejos pudiera besarte Hablarte y contemplarte, mujer angelical Por encontrarme lejos, vivo padeciendo Todo es porque te quiero, no me importa sufrir Si tengo la esperanza de estar siempre a tu lado Y unir nuestras dos vidas hasta la eternidad Si tengo la esperanza de estar siempre a tu lado Y unir nuestras dos vidas hasta la eternidad Por encontrarme lejos, vivo padeciendo Todo es porque te quiero, no me importa sufrir Si tengo la esperanza de estar siempre a tu lado Y unir nuestras dos vidas hasta la eternidad Si tengo la esperanza de estar siempre a tu lado Y unir nuestras dos vidas hasta la eternidad